Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavales estamos en un nuevo video de Roblox Estamos hoy chicos en Anime Power Simulator Elige tu unidad Hola Namuru o la Sma... Hola Namuru ¿Te gustaría tomar un tutorial rápido antes de comenzar? Venga vamos un tutorial pero muy rápido que te he dado unos códigos Vale tenemos que equiparnos nuestra primera unidad Le tenemos que dar aquí Y aquí Y le tenemos que dar a equipar Tenemos que intentar conseguir 125 Janes Pues venga vamos vete Vete Namuru Vamos a reventar a esta gente Ahí ahí dale 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 collejilla dale collejilla Vetele vetele Vamos ahí ya tenemos la 125 Ahora podemos comprar la segunda unidad la compremos aquí Vale 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 Le tenemos que dar la Z Otro Namuru vamos Ahora tenemos que dar otra vez aquí donde la unidad Y ya podemos equiparnos el segundo Buah esto es fácil Esto es fácil Como revientan Como revientan Y aquí tengo como un poder que se llama aplastamiento del suelo A ver mientras están atacando Toma Como lo hemos reventado eh Este es fuerte Este es fuerte Bueno chaval aquí pobrito Vamos a poner unos códigos No pues venga Vamos al lío Para canjear los códigos de este juego es muy sencillo Tenemos que darle aquí a nuestra ruedecita favorita Y aquí en la parte de abajo donde se ponen los códigos del juego vale De momento solo hay un código El código es este Release Admiración vale Estamos en lanzamiento chicos Release Admiración Vamos a ver que nos da este código Dame algo bueno eh Toma ya 300 povos 300 povos Vamos a gastarlo aquí en mascota Dame más Dame más Otro Nagiru Otro Nagiru Vamos que suerte Es Macua Mira por lo menos ya tengo un personaje nuevo Y otro Nagiru Me he quedado apelado chaval Me he quedado apelado Tengo nada más que Nagiru por todos lados Se pueden equipar tres Desequipamos todos y equipamos los mejores Equipo Nagiru chavales Y ya tenemos nuestro índice Dos personajes descubiertos Bueno chavales pues ya está Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más por ahí Para que sigáis bien el vídeo del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que traiga código de este juego Tienes que darle like al vídeo ahora mismo Y suscribirte al canal Que es todo gratis Y chavales me despido Hasta el próximo vídeo Adiós